Buenos días, ¿cómo están? Estamos en Bucaramanga, no tenemos una vista super guau, pero bueno, ahí pueden ver un poquito de la ciudad. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rico? Muchas gracias. Todo por la cherta, bien, bien. Miren qué belleza. Miren la vista, bella, bella. Qué naturaleza hermosa. Y ahí ya está mi hermana dando las indicaciones a Moro de la historia de este parque. Este parque queda detrás donde yo estudié en el colegio. ¿Qué es el pulmón de cabecera? Pulmón de cabecera, dice ella. Qué lindo. Ahora que se jura, Mico, me acaba de meter una patada morada fijo. Muy bien, así, así tal cual, me dio la patada. Mírenlo, mírenlo. Ay, Dios. Y bueno, ahora sí, a correr un poquito. Ella anda estirando preparándose para la corrida. Está súper bonito. Este parque por acá es como un parque súper divestia. No, vamos a caminar o algo así y luego a caminar o algo así. ¿Qué es correr así? ¿Cómo? Que yo no corro más. Vamos a trotar. Estoy amarrándome los zapatos. La chata se encontró un billete en el piso. No me caes. Muéstrame esa pierna que ya tiene morada. Llamo cinco segundos, se los juro. Cinco segundos y ya sé que yo ya se pegó más. O sea, ¿y ella? ¿Y ella qué? En serio, o sea, uff, no se comparan con nada. Me la pedí con un juguito. Me está tomando té, maduro, tinto, siempre tinto. Y salsitas. Nuestro desayuno. Limonada de coco, patacón, suerito. Es una delicia. Es como un sabor creme, pero uff, Dios mío, mil veces mejor y guacamole. Casi no me acuerdo de volvear porque me lo estaba adorando. Miren esta delicia que pedí. Este es un robal y le puse queso porque ustedes saben de mi amor al queso, ¿no? Sí, sí. Solo mi papá. Miren el de mi mamá, más sencillito. Miren el plato de Mauro. El de la chata y el plato de mi papá. Qué delicia. Bueno, mi papá siempre ha sabido comer bien. Llegamos aquí a tomar unas cosas y a seguir. Muy abrazados. Estamos muy encantados. Listo, dale. Listo, dale, chao. Mi hermana piensa que es una foto, es un video. El lead driver, soy la más intensa de todas esas. Aquí, aquí, eso me tiene súper sorprendida. Cuando llegué acá no se podía hacer eso, pero ahora tú llamas y regateas el precio para transportarte. Y pues nada, hoy el carro que sacamos en renta es mi placa, así que nos toca andar en taxi. Si Mauro ya se despertó el amor, te grabé dos durmiendo. Buenos días. Buenos días. Bueno, bueno. Y nos vamos. Ahora sí, ya estamos recuperados y nos vamos para un centro comercial. Y aquí estamos en el centro comercial y miren esta vista. Les presento mi ciudad para que vean esta belleza. Espérenme, me acerco para que vean bien. Qué hermosa se ve en la ciudad. Y más con la chata ahí. Qué linda. Miren a Mauro de Rebelde usando esas tapabocas y acaba de transformar a mi hermana también. Las buenas influencias. Sí, las buenas influencias. Le compré el mismo tapabocas, Dios. Estamos en el éxito y la música está espectacular. O sea, me tiene matada la música. ¿Qué pasó? Ella es como tapabocas. Eso, me han tapado acá. Así está la música. Delicioso. Tamales y chocolatito. Camino a hacer deporte. Muy fitness después de darnos comidos deliciosos. ¿Cómo un tamal? La chata ahí. Y la chata ahí poniéndose bloqueador porque anda quemadita. Y en esta belleza en medio de la ciudad estamos en una montaña. Y desde aquí se ve la bella Bucaramanga. Qué hermoso. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.